Porque te quiero tanto me voy Llevo el corazón alegre No importa que esté llorando Déjame, yo soy así Quisiera verte otra vez Mas tus ojos me hacen daño Y porque te quiero tanto Prefiero decirte adiós Pero estarás siempre conmigo No dejaré que te aparten de mí Perdóname porque te quiero tanto Es que prefiero decirte adiós Yo quiero verte feliz Sonreír como hasta ahora Sería robarle a la aurora Los colores que trae el sol Porque te quiero tanto me voy Llevo el corazón alegre No importa que esté llorando Déjame, yo soy así Pero estarás siempre conmigo No dejaré que te aparten de mí Perdóname porque te quiero tanto Es que prefiero decirte adiós Pero estarás siempre conmigo No dejaré que te aparten de mí Perdóname porque te quiero tanto Es que prefiero decirte adiós No dejaré que te aparten de mí No dejaré que te aparten de mí Gracias por ver el video.